... Un acuerdo de coordinación de acciones fue suscripto entre la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés, y la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de agilizar, entre otras cosas, las habilitaciones de áreas gastronómicas relacionadas con mesas y sillas en las veredas. La Presidente de la AHRCC, Graciela Fresno, y el Director del Organismo, Mauro Alagüenas, firmaron el convenio que facilita tramitaciones a los establecimientos del sector, en el marco de las acciones conjuntas ya encaradas con el Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a través del acuerdo firmado oportunamente con el Ministro Santilli. En la oportunidad, Mauro Alagüenas dialogó con Destino Buenos Aires. Mauro, ¿considerás que hoy día la actividad astronómica cuenta con la comprensión, el apoyo, las habilitaciones necesarias como para mostrarse ante la vía pública? Ya, te comento, justamente en el día de la fecha hemos firmado un convenio entre la Asociación y la Dirección de Ordenamiento del Espacio Público precisamente con esa finalidad, la finalidad de hacer un trabajo conjunto, de acompañar a la actividad y sobre todo de evitar situaciones de interpretaciones encontradas, de errores, que pueden llevar a la consecuencia de que, como decíamos antes, la Dirección de Inspecciones vaya y levante las mesas y sillas, genere infracciones, que muchas veces se producen no por la mala intención de los restaurantes o de los bares, que siempre tratan de cumplir con la norma, sino por ahí, por interpretaciones equivocadas, por errores, por malos asesoramientos de distintos gestores, esas problemáticas son las que nosotros queremos evitar con este tipo de convenios. Si uno transita a Buenos Aires y observa a las marquesinas anunciando la presencia de un establecimiento en lo que es la hotelería o a la gastronomía, hay que regular más, hay que flexibilizar más. Realmente, si uno se ciñe por lo que es la ley 2936, nosotros tenemos muchos elementos en infracción que la Administración se ve obligada a ir a la regularización, a exigir la regularización, fundamentalmente en materia de marquesinas de hoteles. Ahí ha habido un vacío legal de la ley 2936, que es la que regula específicamente el tema de marquesinas, en donde no admite, digamos, una dimensión de acuerdo a la necesidad, fundamentalmente de los hoteles, no así de los locales comerciales, que en general no tienen inconveniente con la adecuación, pero sí en el caso de los hoteles, que es de uso y costumbre la marquesina de mayor dimensión, y esto evidentemente ha generado un vacío legislativo, concretamente la ley 2936, que hace que la Administración vaya, digamos, a la regularización de ese tipo de elementos. Nosotros estamos trabajando para generar un proyecto de ley para modificar la 2936 y atender a una problemática que entendemos que es singular y específica de los hoteles, que no se da en el caso de los locales comerciales, porque el hotel tiene un fenómeno que es el ascenso y descenso de pasajeros, que no se da en el caso de los locales, y en ese caso nosotros consideramos que debiera hacerse una excepción, pero en la medida que exista una norma legal que lo admita, hoy por hoy no está. Norma, norma que tratarán de consensuar con el sector. Exactamente, nosotros justamente lo que estuvimos hablando hoy a la mañana en la reunión que tuvimos con la suscripción del convenio es que nosotros hemos preparado un proyecto de ley y que lo hemos enviado a la legislatura con esta finalidad, justamente de evitar este conflicto. Entendemos que en su momento no fue algo que se vislumbró en los trabajos legislativos de la ley y quedó el vacío legal, y hoy por hoy tenemos el desafío de encontrar esta solución. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Gracias.